Elena Espinosa visitaba esta mañana la Asociación de Empresarios del Polígono de San Cibrau para conocer los detalles de un proyecto que pretende convertir el río que cruza esta zona industrial en una senda verde, un pulmón para el lugar. Es una actuación novedosa en asentamientos empresariales de estas características. Entendemos que humaniza y resta hostilidad a un asentamiento empresarial de estas características y que en el ministerio y en la persona de la ministra hemos encontrado toda la receptividad para actuar sobre el mismo. Para la ministra se trata de un claro ejemplo de recuperación medioambiental. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, pues ni más ni menos que son actuaciones similares a las que hoy nos presentaron aquí. Ser capaces de crecer, pero ser capaces también de que ese desarrollo sea compatible con nuestro medioambiente y como consecuencia seamos capaces de dejarle un legado al menos mejor que el que hemos recibido nosotros a las generaciones futuras.